Que no hay nada más importante que nuestros guaguas, que aquí no hay lugar a duda. La prioridad 1A son nuestros niños, son nuestras niñas. Desde que están en el vientre de sus madres hasta que cumplen sus primeros cinco años. Pero lo que hagamos o dejemos de hacer en esos años de vida es fundamental. Si no hacemos lo que estaría previsto para ese nivel de desarrollo, no lo recuperaremos nunca. El dólar mejor invertido en materia de política pública es el dólar que invertimos en la primera infancia. Y el dólar que dejamos de invertir es el dólar que luego lamentaremos. Y porque fundamentalmente creo yo que uno de los objetivos centrales que debe tener la humanidad, no solamente nuestra ciudad ni nuestro país, que es la erradicación de la pobreza. Y cuando un niño recibe lo que debe de recibir, cuando una niña recibe lo que debe de recibir en sus mil primeros días de vida, sí, eso va a ser fundamental en el desarrollo que tengan más adelante. Somos el único municipio en el país, así como estamos hoy siendo pioneros en salud mental, somos el único municipio que hoy está lanzando y que tiene una política metropolitana de primera infancia. Esta tiene que ser la política metropolitana de Quito en el largo plazo, porque sólo con inversión de largo plazo en esta materia vamos a poder solucionar los problemas que hoy queremos erradicar. Así que por nuestros guaguas, todo, absolutamente todo. Muchas gracias.